Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor, LG. Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer. LG, innovation for a better life. Y le puso plata al saco de huevón. No, si no le he puesto nada. Hue, 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 hue. Puta, la huevón me quitaron el mono. Gracias Cortana, bebé. Me quitaron a la negra, huevón. Hablando con este huevo, con lento oscuro. ¿Y por qué te quitaron a la negra, huevón? ¿No pueden haber dos negras en el mismo equipo? No. ¿Vos haces cuántas huevón? Yeah. ¿Vos haces un recordatorio? Sería infectado tenés que pegar y sería huevón tenés que correr. Soy inocente. Hermanito, soy terrible inocente. Les digo al toque, pero la real, la real. De verdad que sí soy inocente. Ahí, me usa el micrófono. Estoy inocente. ¿Qué pasa, Yato? Yata. Hola. Hola, boludo. ¿Cómo estás? A un estancador. Tengo miedo, me van a pegar. Un gusto conocerlo, Yata. ¿De dónde es? Peruano. ¿Eres peruano? ¡Compañero peruano! ¿Termi eres peruano? No, yo soy colombiano, argentino, chileno, boliviano. ¿Estás todo duero? ¡Ah, puta! Es el Doc, huevón. ¿A qué acuchillaron a alguien, hermano? ¡Ah! Hermano, mató a todos. ¿Qué? ¿Qué? El Jaime lo vi disparándole al del piso. Fue el Jaime. Me dispararon al Doc porque el Doc era malo. ¿Pero maten al Doc entonces, po, huevón? Ya lo matamos, po. ¿Y por qué me...? Ah. Ah, por qué lo reviste. ¿Y por qué me le...? ¡Qué malo, huevón! Tranquilícense, no se maten. ¡Del dos menos cuchillar! Bastardo conchetumare, bueno pa' la altura. ¡Ven pa' acá! ¡No! 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 ¡Maten! ¡Vengan a matarlo, por el amor de Dios! Aquí. ¿Por qué se siguen matando? Este tipo me está pegando, hermano. ¡Yato! ¡Ay, mierda! ¡Mira! ¡Pero mira que suena hueona! ¡Se mataron entre los dos! ¿Ya sabéis qué? Toma. Uno menos y otro menos. Se mataron entre los dos pedazos de mierda, huevón. ¡Pues el Doc es el malo! No sé qué tiene. Ya, te perdón. La verdad es que soy chileno. Te mentí. Ah, bueno. Siendo de eso, ¿sabés? Pasa que pensé que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por Doc de mierda! ¿Sabéis que? ¡Matenlo! ¡Me ha matado todo el rato, huevón! ¡Pues si vos lo defendiste, huevón! ¡No lo defendiste! ¡Me pegaste vos a mí, entonces! ¡Vos me pegaste a mí, entonces! ¡Aquí le prestaste fianza! ¡Conche, tu madre jaime culeado! Te voy a pegar un disparo en la KS que no te voy a poder levantar más porque te voy a meter el pico que te va a dejar lisiado. Oye, pero que no estás demente. Tiene que si quiere le igual por Waka. ¿Pueden posibles, no? ¡Se vistió a alguien este huevón! ¡No sé quién era! ¡Ah, que era el Edgar! ¿Yo qué? ¿Puedo no enchonar? Es que le... ¡No veo ni huevón, huevón! Es que no puedo mentirle a tu amigo. ¡No, sin serio! ¡No, me llépe, huevón! ¡Ah, no, te gustó! ¡Conche, tu madre, tu madre, tu madre! ¡Pues era bueno! ¡Era bueno las pelotas, chavos! ¡Me botaste dos veces! ¡Está aquí el lobo! ¡A la escalera, huevón! ¡Y no era el Doc! 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 ¡Maten al Alex! ¡Arranquen! ¡No! ¡El Doc es el infectado! ¡El Doc es el infectado! ¡Ahí está! ¡El infectado! ¡Maten al Alex! ¡Al Alex! ¡Muérete, Doc! ¡No, otra vez! ¡Voten al Alex! ¡Pero bótenlo! ¡Elimínenlo! ¡Voy a abrir la otra, huevón! ¡Te fuiste bueno, Doc y la concha, tu mare! ¡No, no es una duda de ti, eh! ¡Fuiste bueno, Doc y la concha! ¿Por qué he expulsado? ¿Por qué era ahí el malo, po, huevón? ¡Deja de amenazarme, deja irme, culiando! ¡Vendrías que expulsar! ¡No me guías, tu, huevón! ¡No me estáis pegando, po, chancho, concha, tu mare! ¡Si le estoy diciendo que es la negra, culiando, soy yo, huevón! ¡No es la negra! ¡Ya no es mi amigo! ¡Y yo tampoco me habéis visto tomando sangre, huevón! ¡Puta, no! ¡Pero no confío mucho al tipo, huevón! ¡No, pero no me matís, po, huevón! ¡Ah, me asustaste, po, huevón! ¡Pense que eres vos! ¡Saco, huevón! ¡Dame que sois vos, concha, tu mare, huevón! ¡No, pues! ¡Ayúdame entonces, po! ¡Prende los fusibles conmigo! ¿Qué fusibles? ¿Los fusibles que están en el mapa? ¿Y para qué hacer lo fusible? ¡Pra prender la luz nuevo! ¡Ah, para eso! ¡Están matando un huevón! ¡Están matando un huevón! ¡Arriba dice, encuentro los fusibles para llegar a la zona donde los terrores se enfaden! ¿Viste? ¡Yo puse uno! ¡Falta que alguien más ponga otro! Aquí yo estoy. ¡Yo soy, Fue! ¡Yo soy yo, pero...! ¡Está el bicho acá, conmigo soy más! ¡No, huevón, huevón! ¡Verdad que no soy! ¡Por qué está aquí el bicho culiao, nooo! ¡Ratbitch! No veo nada, huevón, está más oscuro que la chucha. ¡Fusible, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Quién era? ¡Oh, murió! ¿Quién era? ¿Era el yato? No, huevón, que era el peruano culiao, bastardo, malparío, conchetumare, me engañó todo este rato, Edgar, jugó con mi nacionalismo. ¡Yo creo que fue el peroniquiño! ¡Oh, holgaz, buen corre, 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 corre! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¿Y cuál es la prueba de que no era? No sé, en su palabra, ¿no? ¡Chuchó sangre, confío en él! ¡Chuapigo no más, por lo tanto! ¡Chuchando pigo, no sangre! ¡Ya, ve, que los tres no somos! ¡El Edgart tampoco! ¡Ya, te doy el peruano! Y el peruano, me mataron, huevón, perdón por desconfiarte a ti amigo chileno. ¡Pero fue el peruano, huevón! ¡No, lo fui yo! ¡Fue el Edgart! ¡El Edgart te pegó un cuchillazo! ¡No, si no soy, de verdad no soy, huevón! ¡Te pegó un cuchillazo recién! ¿Por qué hiciste eso? ¡Huevón, no soy yo! ¡Por qué le pegaste un cuchillazo! ¡Apítenme a este, vos, Nico, cuidao! ¡Me está pegando porque sí! ¡Está tirando la culpa! ¡Maldito... ¡Yo concha de tu madre! ¡Yo no fui, huevón! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente, huevón! ¡Está chupando sangre, el Edgart! ¡Era el Edgart, huevón! ¡Ay, me huevón, cuidao está chupando sangre! ¿Era el yato? ¿O no? ¡Sí, puh! ¡Era de broma! O sea, déjame mentir. ¿Viste? ¡Si no, si no me digas! ¡Es que no puedo confiar en ni una huevón del Jaime, huevón! ¡Claro! ¡Si no soy yo! ¡Ves que lo escucha, el huevón miente, te cuchilla por detrás, huevón! ¡No, no se va a decir! ¡Pende a la luz, no veo nada, huevón! ¡Está todo, huevón! ¡Vue Edgart! ¡Voy para allá, correndo! ¡Peruano culeado, huevón! ¡Peruano culeado, huevón! ¡Me salvé! ¡Peruano culeado, huevón! ¡El Jaime se salvó! ¡Ledgar! ¡Corre, corre al final, huevón! ¡Me salvo, salvo, me salvo, me salvo, me salvo! ¡No puedo cambiarlo! ¡Me salvé, de concheta madre! ¡Viste, que era inocente, huevón! ¡Víctor! ¿Y por qué me mataron a Miento 11, huevón? ¡Por indecentes dudas, huevón! ¡Por indecentes! ¡Por cochino! ¿Por qué me mataron a Miento 11, maricones culeados, huevón? Si sabían que el otro huevón... ¡Mira, el bestia era el otro, huevón! Estuvo callado todo el rato, el bastardo asqueroso, huevón ¡Upsi! Estuvo muerto el bestia desde el principio ¡Casi! ¡Uh, me viste en la marejita, nada! ¿Qué? ¡Upsi! ¡Continúen! ¡Ahí está! ¡Oye, bestia! ¿Cómo te transformabais? Tenés que chupar... ¡Ja! ¡GAY! ¡Por sangre! ¡Ah! ¡Para eso es una acumulación! ¡Me la tenís que chupar! ¡Me la tenís que chupar sangrienta! ¡Mmm! ¿Eres tú todo el rato entonces por eso no mataba a nadie el mono? Bueno, ahora entiendo todo ¡Ja! ¡Ja! ¿Te pitía bónico o no? ¡No! Cuando estabas convertido en monstruo te ataqué como un enajenado ¡No me pegaste ni una! Te pegué, te agarré y te chupeté Viste, todo lo explica, era el bestia, huevón ¡Urala, huevón! ¡Soy tan mal villano! ¡Ja! 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 Yo nací para ser de un héroe, huevón Yo les digo, ¿al tiro qué soy? ¡Inocente! ¡Inocente ves! ¡Inocentísimo! ¡Inocente! ¡Nah! ¿Para qué dicen todos si todo parecen incescentes? ¡Pero qué, todos somos incescentes, po! Hasta que se amuestre lo contrario ¿Pero tienes que ir inocente? Soy inocente hermanito, voy a prender esta huevón ¡Habla español Trump! ¡Habla española! ¡Habla española tú Trumpa, española! ¡Bastardo que estuve sospechoso este judeo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oye la huevona cochina! ¡Ahí tenis buenas nalgas bebé! ¡Que me gaste! ¡Bueno! ¡Que me gaste! ¡Ahí está el monstruo! ¡Ahí está el monstruo! ¡Sentí un monstruo! ¡El bicho, el bicho, el bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! Vi uno para allá ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Yo lo vi! ¡No lo quiero! ¿Pasó algo por ahí? ¿Era él? Lo vi pasar para allá ¿Era él? ¡No! ¡Aquí hay un fusil! ¡Venga! ¡Dígame! ¡Aquí hay una caja de fusil! ¡Justo al lado! ¡Oh my god! ¡Es vos! ¡No! ¡Me cagaste! ¿Quién tiene una cámara? ¡Acompáñame el otro! ¡Yo! ¡Acompáñame el otro! ¡Tengo otro yo! ¡Estos mirándome! ¿En serio? ¿10 metros? ¿Esto es linterna? ¡El 20 eh! ¡No! ¡Si tiene linterna! ¡Tengo linterna weonabo! ¡Es legal tener linterna! ¿Cómo voy a hacer yo weón con linterna? ¡Es Jaime weón! ¡Tengo cámara! ¡Tiene cámara! ¡A ver! ¡Ven a sacarme foto a la tula! ¡Quita inspección! ¡El kit inspección! ¡Inspecciona! ¡Inspecciona uno! ¡El que tú quieras dos! ¡Ese te va a decir si es uno! ¡Elige tú! ¡Elige! ¡Y lo acreditamos! ¡No! ¡Soy inocente! ¡Al Edgar! ¡Al Edgar! ¡Al Edgar! ¡Estadísticamente siempre es! ¡El Edgar siempre es! ¡Estadísticamente a las dos! ¡No weon! ¡Repárales! ¡Inocente! ¡No! ¡Pero me disparó vos weón! ¡Bestia culiao eres tú! ¡Bestia! ¡El bestia! ¡Tú weón! ¡Me asustó! ¡Ah! ¡Elimínenlo! ¡Elimínenlo! ¡No weón! ¡Esa weón! ¡Era ahí tú weón! ¡No weón! ¿What? ¿Puedo hacer yo weón? ¿Era o no? ¿Era? ¿Cierto si era? ¡No! ¡No! ¿Se revivió? ¿No era entonces? ¡No! ¿Ustedes saben que si lo... ¡No soy yo imbécil! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¿Por qué no soy tú? ¡Pero mírame al ojo! ¡Mirame al ojo! ¡Mirame al ojo! ¡Acuántas veces están los fusibles! ¡Acá tenemos los fusibles! ¡Pego culiao weón! ¡Acá tenemos los fusibles! ¡Acá tenemos los fusibles! ¡Acá tenemos los fusibles! ¡Acá hay otra caja! ¡Oh! Fusibles ¡Yiih! ¡Aquí se hizo un monstruo aquí al lado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Me bajo! ¡Están los dos weón! ¡Es el bestia! ¡Era el bestia! ¡Era el bestia! ¡Era el bestia weón! Se los dije ¿Cuántas veces se los dije y no quisieron matarlos, weón? ¿Cuántas veces se los dije, concheteñado? ¿Cuántas veces les dije que era el puto bestia, weón? Weón, yo estaba arrancando ¿Cómo va a ser yo? El bestia del trap ¿Qué fue del trap? Ah, entonces fue el bestia ¿El bestia fue si tomó sangre enfrente mío? ¿Cómo voy a tomarse? Mira, lo acabo de ver tomando sangre Enfrente del otro, weón, que está ahí, del dog El dog lo vio recién Lo vio recién Acaba de tomar sangre enfrente tú Por favor, mátalo, weón No lo mire Lo votamos dos veces Y nadie votó para votarlo Para matarlo De hecho, alguien lo paró ¡Dog, mátalo! Lo mató ¿Por qué morí? Si estaba al lado de la puerta Oh, casi ¿Quién me mató? A ver, explíqueme una cosa ¿Por qué cuando voté al bestia dos veces Nadie le puso un cuchillazo en el hocico para matarlo? Nadie Yo la cuchillé toda la espalda, weón ¿Era el dog, más encima? ¿Pero por qué me mató a mí, weón? ¿Más encima era el dog, weón? Hola Los culeados lacran Los dos, la parejita aquí Es la parejita de bestia, weón Forro, culeados ¿Quién sacan caca de una esportuda, weón? ¿Qué es eso? Es la parejita del amor, weón ¿La parejita de maraco, weón? Parejita de maraco, culeado ¿Por qué no nos matamos al tiro? ¡No, po! La parejita de maraco, weón Bueno, es para sacarse caca Espérate Dejadme una habilidad, eh Ya, hermano No soy infectado No confíes en nadie Ni en ti mismo Pero si todavía no sale, weón Ah, chucha Yo le voy a disparar primero al bestia, weón ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué, weón? Cada modo distinto Primero sospechoso le veo un cuchillazo No estoy ni ahí, viejo Y a dos veces el culeado chistoso Tiene tendencia a ser furro ¿Qué tiene que ver los furros aquí? ¡Inoséis furros! ¡Pero qué te vio! Está defendiendo a su manada Está defendiendo a su manada Inocente 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 Oye, vengan a... Saquemos la escopeta No confío en vos, no confío en vos Titán Titán saca la escopeta Yo abro y tú saces la escopeta ¿A quién se la llevó? Se la llevó el... El dawey se la llevó Edgar, tú eres tu amigo Ya yo voy contigo, te cubro Pa' todos lados El Edgar, el Edgar, el Edgar ¿Por qué hacer el Edgar, eh? ¿Por qué? ¿Por qué te va haciendo movimientos extraños, Edgar? ¿Qué está haciendo? Se me gana Mira el feo baile, este hueón, mira Mira el feo baile El bestia está haciéndolo de nuevo Edgar, baila Edgar, baila, baila, baila Te lo prometo ¡Míralo, Edgar! Por mis saltos lápitos ¿Por qué te voy a hacer? ¡La cuba baila, weón! Edgar, dime dónde está la sangre Pa' poner más labios Que no soy yo ¡El bestia no seas bien! Está poniendo mucha excusa Mucha excusa el bestia ¡Muchas excusas! ¡Ah! Pero... ¡Lo mataron! ¡Mira! Acuchillenlo, acuchillenlo No, weón, soy inocente Voten, voten Acuchillenlo ¡No, weón! ¡Pero por qué! ¡No, porque confío en mi hijo! ¡Denante hiciste lo mismo! ¡Ya era el weón! ¡Oh, no! ¡El joli! ¡Sí, es Jaime, weón! ¡Sí, es Jaime, weón! ¡Lo está defendiendo mucho, weón! ¡Voten, voten, weón! ¡No, weón! ¡Pero por qué lo estáis levantando, weón! ¡Son los dos, weón! ¡Vamos! ¡Oh, hijos de perra, weón! ¡No! ¡Voy a ganar, weón! ¡Es dos, weón! ¡Yo por qué! ¡No, sí, es dos, weón! ¡Ah! ¡¿Por qué yo?! ¡Tomo sangre! ¿Qué es, weón? ¿Y por qué has vivido? ¡Sí, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero te van a revivir! ¡Rece de mentalidad! ¡Nadie es culpable! ¡Todos somos amigos, ya! ¡Edgar! ¡Ahora lo dice, weón! ¡Edgar me acaba de matarte un escopetazo! ¡Edgar está pura matarte un escopetazo! ¡Se lo digo ahora! ¡Edgar me acaba de matarte un escopetazo! ¿Por qué lo hizo? ¡No, si no soy! ¿Y por qué me pedaste un escopetazo, conchetumare? ¿Por qué no confío en ninguno? Eh... ¡Vámonos! Faltan muchos pedazos de sangre y el Jaime está dando vuelta aquí de hace media hora. Así que yo asumo que el Jaime se las está comiendo todas. ¿Estoy con el Edgar acá? ¡No! Hay que disparar un edificio, ¿no? ¿Por qué estáis arrancando nomás? ¡No encuentro la escalera! ¡Porque te conviene! ¡Vos me disparaste también! ¿Por qué me estáis disparando, conchetumare? No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. ¡Aquí te lo puedes ir tú, weón! ¿Por qué va a ser yo? ¡Oh! Por si acaso tengo linterna. Acompáñame, weón. ¡Aquí falta un pedazo! ¡Mira! ¿Y qué pasó por aquí? ¡El Jaime, viste! ¡Te lo dije, weón! ¡Te dije que era el Jaime, weón! ¡Yo te dije que era el Jaime, weón! Mira, falta otro acá. El Jaime si estaba pasando, pasó por aquí. Sí, pasó recién. Recién. Y falta un pedazo. ¡Ay, qué ras... ¡Aaah! Bastardo, conchetumare, Jaime, enturiado! ¡No soy yo! ¡Fue el Jaime! ¡Es el Jaime! ¡Es el Jaime! ¡Confirmado! ¡Es el Jaime, weón! ¡Conchetumare, weón! Era el Doc, weón. No, se transformó al frente mío, era el Jaime. Era el Doc, weón, si lo vi transformarse. ¿Y al... el... 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 ¡¿Qué? ¡No! ¡El Jaime y el Doc, matenlo! ¡No, yo lo vi, weón! ¡Aaah! ¡Me quedé... ¡Aaah! ¡Me quedé tajeando el Jaime! ¡Me quedé tajeando el... ¡Me quedé tajeando el... ¡Me quedé tajeando el... ¡Me quedé tajeando el... ¿Era él o no? Sí, fue culpa de él, que fue matarme. Pero si el Doc, ¿qué era, weón? ¡Te ha transformado! ¿Transformado en qué? ¡En lobo! ¿Cuándo? ¡Al lado de la escalera! ¿Qué escalera? ¿Cuándo arrancaste? ¡Yo no arrancao! ¿Cómo que no? ¡Se hace y te maté! ¡No, tú me perseguiste! ¡Arrancó de chiquillo! ¡Me quedé tajeando el... 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 Y te cacho cuando... ...herí o no erí, ¿cacháis? ¡Pues si gato no era! He sido traicionado por ti... ...demasiadas veces también. ¡Pero si no era! Era Jaime el... Vamos a ver... Vamos a ver quién era. Yo no era. Jocan muchas gracias. ¡Era el Jaime, pues! ¡Viste quién era el Jaime! ¡Ahí está! ¡Van a salir tu nombre ahí! ¡Cochito! ¡A dónde, weón! ¡Viste, yo sabía, viste! ¿Por qué mienten? Hasta cuando... Lo siento, weón. Te conocemos demasiado. ¡No soy yo! Nico, deberíamos haber... ...haber hecho algo... ...cuando vimos que... ...cómo estaba chupeteando sangre. ¡Pero! Bueno, yo lo... Yo lo caché que estaba caminando... ...y por donde él caminaba... ...mágicamente... ...desaparecía la sangre. ¡No, de verdad! Esa wey... Esa sangre la había sacado el Doc. No, yo. Doc, culiao rápido también, weón. Oye, el Doc... ¿Me puede transformar? Ojo, estadísticamente hablando... El Doc... El Doc ahora. ...todas las partidas. El Doc ahora, hay que eliminarlo. Yo me aseguraría. No, ahora va a resultar que me va a hacer... ...man a matar a ti. Yo me aseguraría al tiro. Matemoslo al toque. Eliminaría al tiro la duda de esto. Y eliminaría al Doc al toque. Pero sigmo, por si acaso, ¿gachain? ¿Para no está bonita tu skin? Ah, te está tirando flores. Ah, ya. ¿Para qué no lo batí? Pero no, por aquí será... No me preocupen de arte. No, soy yo. Yo le voy a... Yo ni siquiera te dice todavía, weón. El joli también. Yo le pegaría un guate. Inocente. 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 Mata-me. 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 No está el Doc. Mata-me Edgar. Mata-me. No, porque si soy... Pero mata-me. 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 ¿Dónde está? No le puedo ni pegar. ¡Mata-me! Mata-me. En los vídeos. ¿Qué constes? Votado. Dame duro, weón. Votado. ¿Qué le constes? Mata-me. Lo pide, weón. Mata-me, conchitumare. Levanta-lo, weón. ¿Se murió? Oh, no. Revolve. Uh, qué rica sangre. Aquí está el toque, aquí está el toque. No, yo no soy por este, weón. No soy yo por la chucha. Fuiste bueno, cochino culiado. Ojalá te maten. El nico. ¿Por qué voy a ser yo, weón? El nico. ¿Por qué voy a ser yo? Pero, ¿por qué me estáis disparando, mierda? Porque ahora te hay más desesperados que el mineral. Que puto uno de vos. Che, tu madre, weón. Puto uno de vos. Puto uno de vos te delato. Mátenlo, mátenlo. Lo fíen en mí. Ríganme, por favor, weón. Ríganme, por favor. Gracias. Pero, ¿por qué me están pegando todos? ¿Qué les pasa? ¿Qué es ese weón? ¿Por qué yo, weón? ¿Una mina? Sí. Se transformó y murió. Pero, ¿por qué estáis disparando a la gente, weón? Vete a conche. Tu madre, para tú, wey. ¿Qué te pasa, enfermo? Sí, el nico. El nico con el Edgar. El nico, el nico con el Edgar. ¿Por qué voy a ser yo, weón? Cuidado, parame, parame. Bueno, acá estoy poniendo los fusiles para que esta weá se prenda luego, porfa. Déjame en paz. Déjame tranquilo. Porfa, déjame tranquilo. El Doc, weón. No soy yo. No soy yo. Está muy parado, wey. El Doc también son los tres. No soy yo. Otra weá. ¿Pero por qué me disparan a mí otra vez? Otra vez. Ya. Pero, votenlo. Por favor, aprovechenlo. Aprovechen el agua y votenlo. No soy yo. No soy yo. Es la Rusia, weón. Weón. Si ya vimos que era el Edgar. Con el nico. No soy yo, weón. Fija, hace rato que era una mina. Yo qué he votado la mina, weón. Es una skin de mina. Este mira. Me agarro el monstruo. Ché, tu madre. En la mina y el nico. No. No, 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 no. Se transforma, se transforma. No, me... No, me pillé, weón. Esa es la hueón. Esa es la hueón. Esa es la hueón. Esa es la hueón. Pucha era yo, weón. ¿Y? Y el Garnet tenía razón, por. La tiró al Lote. Como iba a saber... Mentira. Tenía razón. ¿Por qué iba a saber a ver por qué? Te delatáis solo. ¿Por qué era la mina? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué estás desesperado que me matarán a mí? Si, no, no,以ly. Estadísticamente, eras tú. Está la primera es que soy infectado en años. Estadísticamente, eres tú también soy yo inocente inocente hermano también soy yo soy uno hermano 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 de agua yo soy terrible no sé qué sabe quién da web porque estamos volados y sacándolo en la sala estoy subiendo la cámara todo bien para casa donde están me dió una inyección de la inyección de la inyección de la escopeta la sacó antes no soy yo porque no se puede con usted el cuchillado cochino culeado cuartos que han realizado la parte anterior y nada que ver si soy inocente el nico el nico falta un voto acá el nico bien se río cuando lo dije por qué soy yo pero por qué soy yo lo acabo de decir porque te reíste porque soy yo riza web de reglas pero porque soy pero también una razón porque me estáis matando y muy sospechoso porque mataría el culo no soy yo porque estáis culpando al nico porque el nico y yo le vi la sonrisa en la cara como ya ver la sonrisa con chetumadrid hablando como ya ver la sonrisa pedazo culiao que me pasa weon le puso un no weon culiao era yo no esto yo no soy mano yo soy inocente lo votaron o no voten al bestia weon no se cuesta que es no se a donde esta po los verdientes cuando te mataron yo voy a votar por ese conchetumadrid buen hijo de perra weon esas tardes de ingles jaime no espero nada para ti no te esta pelando la sensibilidad el nico tomo el detector y la conchetumadrid bastardo culiao por qué me tiene ganas este coli que me tiene ganas este culiao sale conchetumadrid no me pegue un cabruu me esta queriendo acosarme el nico ven nico ven mataron al bestia Alex esta infectado Alex es un infectado Alex dice Alex el coli quien chucha Alex que te metes foto en la conchetumadrid bastardo culiao el clue por sapo por sapo constao a viste por sapo conchi fijo los dos ¿visteON? que te pasa? y como lo mataron no se weon Yo no soy, weón, la legal Ah, me acabáis de matar a weón ¿Por qué no hiciste esto? Yo le dije, weón, el nico se rió Yo le vi la sonrisa ¿Vos viste el chat con Chetumai? Me ha tirado un análisis y decía que era él, po ¿Vos viste el chat, maricón? ¿Por qué no te cacho? ¿Vos viste el chat? Y fue como una sonrisa Ah, no, no Él le va a matar a él, no Fuiste bueno, fuiste bueno, sapo culiao